Festejos en un mar de banderas verdes y amarillas en la ciudad de Gaza para celebrar el alto el fuego con Israel tras ocho días de conflicto. Las banderas verdes de Hamas, yihad islámica y amarillas de Al-Fatah han sido enarboladas como una victoria tras la ofensiva israelí que ha dejado 162 muertos palestinos y más de 1.200 heridos. La rivalidad histórica de las dos facciones palestinas parece provisionalmente olvidada, como si el reciente conflicto con Israel hubiera contribuido a la unidad. Mahamud Abbas habría felicitado al jefe del gobierno en Gaza por esta tregua interpretada como una victoria.